hola majetes bienvenidos al canal by mr luis resumen de lo acontecido ayer en el méxico españa de la semifinal del mundial de clark royal por selecciones que se viene disputando y donde méxico ganó a españa por 6 a 3 intachable la actuación de méxico donde una mejor estrategia mejores elecciones de mazos o mazos en los momentos puntuales y bueno pues fallos puntuales de la selección española hicieron que méxico se llevará de una manera más cómoda de lo esperado la victoria en estas semifinales en la primera partida inner lol contra rayo victoria para rayo por dos batallas a uno y donde bueno pues el dos selecciones de mazo con golem por parte de rayo en la primera y la tercera partida hicieron que se llevase la victoria aunque en la segunda partida inner lol supo darle la vuelta a la situación y empatar un golem contra un bolero cementerio en la tercera partida hizo imposible que inner lol consiguiera la segunda victoria y rayo con 3-0 sumó el primer punto al marcador de méxico enorme enfrentamiento el que se dio en la segundo partido entre renak y daniel que también llegó a con el empate 1 a la última partida y que finalmente daniel de méxico terminó ganando a rena que en un final bastante ajustado donde esa carta que no escondía daniel pues ese cohete conseguía impactar antes de el final y bueno pues victoria para daniel en lo que sería el 2 a 0 para méxico y es que ya se le ponía cuesta arriba a la selección española que con 0 2 se veía obligada a empujar o a presionar y que hacía que méxico pudiera con esa ventaja jugar las siguientes partidas con un punto de tranquilidad que no tenía españa y debido a que además los nervios clásicos o fundamentales o normales de una semifinal de un mundial rober y chiguer eran los encargados de jugar el tercer partido partido intenso donde realmente estaba obligado rober a ganar por parte de españa para poder acortar la distancia del 2-0 que llevaba méxico muy sólido rober en las dos partidas victoria para españa 2 a 0 en este enfrentamiento se da la casualidad de que ninguno de los dos jugadores se banearon nada en estas dos encuentros así que chiguer sumó la primera derrota para méxico y muy 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 bien asentado rober y con unos nervios de acero trae después de ir perdiendo 0 2 consigue acercar a españa en el marcador y volverlo a meter en el torneo con esa victoria y haciendo llegar el primer punto y el 2 a 1 en el global temper y pato jugaban el cuarto punto para las elecciones y vemos una de las jugadas o uno de los errores los cuales españa le costó el punto que es ese cohete que se escapa a temper y que no impacta ni en mago ni en torre y bueno que después en la siguiente partida pato también le regalaría pero vimos algo que luego se convirtió en tónica y que luego adrián piedra en la entrevista posterior a la a la semifinal nos aclaró y es que después de esta partida en hasta en tres ocasiones cada vez que méxico baneaba el verdugo le jugaba lava a españa en la segunda partida y ahí lo tenemos baneo de pato al verdugo y le saca el lava fijaros ahí en esa fireball que falla pato devolviéndole el favor a temper le cuesta una torre aún así ido cuando parecía que realmente esto iba a ser victoria para temper sin ningún problema debido a que su minor control sería muy defensivo es el lava y sin tener realmente nada que lo pudiera defender temper hizo que la partida se decantará para méxico decimos que fue una de las claves de la estrategia que realmente la selección mexicana cada vez que baneaba un verdugo en la siguiente partida jugaba aéreo con lava con lava globo y hacía más fácil la victoria también jerezano en la siguiente partida se estrellaba contra primero su ballesta se estrellaba contra un gigante y después se estrellaba contra una choza de bárbaros constantemente haciendo que se le pusiera muy cuesta arriba a españa ya con un 1 a 4 en el marcador a falta de muchos partidos y de todavía muchísima gente buena como pompeyo o adrián piedra por jugar con lo cual realmente empezaba a ponerse muy cuesta arriba ya a estas alturas de partido a la selección española las semifinales y méxico empezaba a jugar con un poquito más de soltura y con mucho más alegría al contrario que españa que debía de jugar mucho más ofensivo y con más nervios las siguientes partidas se fueron más bien épicas luis por parte de méxico se medía a destructor de españa y en esta ocasión destructor ganaba a luis haciendo que se acercase el marcador en el 2 a 4 vale y es que al final españa tenía que jugar mucho más agresivo mucho más fuerte si quería atarse o volverse a enganchar a la competición y así lo hizo primero ya os digo destructor ganando a luis y termizfa era el siguiente que se enfrentaba a sammy y bueno pues en una partida súper interesante y súper larga pues conseguía ganar a sammy con un cohete ganador final haciendo que se apretará y se volviera a meter españa en la competición con un marcador de 3 a 4 remontando dos puntos y haciendo que todo volviera otra vez a por disputar no llegaba el turno en un punto decisivo creo que el punto de la semifinal entre shocking y mao y al principio una mala elección de mazo o una buena elección de mazo más bien por parte de mao con un cohete que le arruinó a la ballesta de shocking y que lo tuvo por la calle de amargura hacía que se pusiera 1 a 0 en la segunda partida donde ya cada partida para españa era casi match ball porque ponerse 3-5 faltando todavía grandes jugadores por delante hacía que se pusiera todo muy 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 complicado en la segunda partida parecía que estaba todo perdido pero de repente una jugada maestra de shocking y que mao también cometiera un error hizo que en el último segundo en el último segundo ese tornado no fuera bien ejecutado por parte de mao y esa ese monta puercos y esa fireball impactará antes que la de mao con lo cual realmente se llegaba al tercer enfrentamiento de esta pareja y aquí otra vez un buen mazo por parte de mao y ese gigante noble de shocking no consiguieron hacer que la remontada fuera posible haciendo que ahora si méxico se pusiera con un 3-5 que ya se antojaba muy 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 peligroso y pues se vaticinaba realmente lo que podía pasar al final y es que realmente ya con un 3-5 todavía faltando adrián piedra faltando pompeyo y faltando grandes jugadores pues se podía pasar cualquier cosa así que mao consiguió la victoria para méxico en este punto haciendo que se convirtiera que se pusieran méxico en un 35 poca historia tuvo el enfrentamiento entre el último enfrentamiento entre adrián piedra y mario y mario intentó defenderse muy duramente de el lava de adrián piedra pero finalmente adrián piedra en clara superioridad se terminó ganando este enfrentamiento por 2 a 0 y sumando el último punto que necesitaba méxico para el 6 a 3 con lo cual méxico pasa a la final finalísima de el mundial españa gran actuación enorme actuación de la selección española en este mundial llegando a semifinales muy orgullosos de todos y cada uno de los miembros muy bien jugados en esta ocasión creo que la clave ha sido pues que méxico ha tenido una mejor elección de los mazos y una mejor elección de la estrategia de cara por ejemplo a lo que hablábamos luego con adrián piedra de banear verdugo para jugar el lava o utilizar tropas pesadas contra por ejemplo las ballestas no entonces creo que la clave fue una mejor estrategia y unos mejores mazos nada que decir sobre los jugadores al final también hay en momentos puntuales donde se cometen fallos también méxico tuvo un par de adrián piedra incluso se permitió el lujo de tirar cuatro elixir de una párbola al puente pero yo creo que eso no no quita mérito para haber llegado punto 1 hasta semifinales y punto 2 además nos quedamos con él la sensación de que aunque méxico ha sido mejor en este enfrentamiento y es clarísimo finalista y se mereció ser finalista del mundial pues nos quedamos con el sabor agridulce de que españa ha hecho un gran papel y porque no podía haber estado si hubiese estado por el otro lado del cuadro en la final contra méxico muy buen rollo dentro del clan entre mexicanos y españoles gente que convive los mismos clanes y además donde nos regalaron con una partida de exhibición entre malcaide y pompeyo que era el último enfrentamiento si hubiésemos llegado al 5 4 no de 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 era el último enfrentamiento a los últimos jugadores no sé no se consiguió llegar hasta ahí así que enhorabuena méxico nos vemos en la final es deseamos como hispanos que somos vuestra victoria una vez que ha caído españa y enhorabuena españa cabeza bien alta y bien orgullosos de esta selección así que hasta aquí el resumen de la semifinal de españa méxico nos vemos en la final dios adiós y todos y y y y y y y y y Gracias.